Así es, Cilia, bastante preocupante. Por lo menos hasta el miércoles por la noche se sentirán los estragos de esta poderosa tormenta. A esta hora millones están bajo alerta de tiempo invernal desde Washington hacia California, desde Nuevo México hacia Maine. Vamos a estar viendo condiciones invernales peligrosas, principalmente hacia el centro del país para las próximas horas. A partir de esta noche se esperan que esas nevadas lleguen hacia el medio oeste del país. También vamos a estar experimentando condiciones peligrosas de vientos norte, centro, sur y este del país. Además de las fuertes precipitaciones para el sur, sureste del país y noreste del país que se avecinan con el paso de esa tormenta, riesgo de inundaciones. ¿Qué podemos esperar? A partir de mañana martes hacia las Carolinas, hacia localidades en Nuevo Inglaterra. Vamos a estar esperando riesgo de inundaciones y vientos de más de 40 millas por hora. Acumulados importantes de nieve en el centro del país, donde van a estar oscilando hacia Milwaukee 6 pulgadas, hacia Des Moines 5 pulgadas, hacia Kansas City 5 pulgadas. Si hablamos de riesgo de tiempo severo, esta noche madrugada desde Houston hacia Pensacola, tiempo severo. A partir de mañana el tiempo severo estará presente desde la Florida hacia las Carolinas con la posibilidad de tornados. Gracias, Jorge.